... Abrimos la ventana escuchando la radio. La televisión canaria se ve que da gusto. Sí, y la radio también se oye. Cada vez Canarias Radio tiene más oyentes. Los oyentes se cuentan por miles desde primera hora de la mañana, de la noche al día, con Miguel Ángel Dacuani y todo su equipo, y el resto de la programación diaria. La radio es un medio bonito, bonito, bonito. La voz humana comunica y da confianza, sobre todo cuando en estos momentos, por ejemplo, hay que comunicar mensajes directos, como en la pandemia, o en esta crisis del volcán. Claro, pero eso requiere un trabajo de redacción muy grande, que tiene mucho mérito, y la producción, para que los temas y los invitados estén en el momento preciso. Canarias Radio amplifica, como se suele decir, la voz en estos momentos de testimonios que no han tenido cabida en otros medios. Los contenidos de Canarias Radio pasan por la información continua, el entretenimiento, la charla, el deporte, la cultura, y sus manifestaciones a través de la música, el arte, yo qué sé. Canarias Radio crece cada día, no solo en Canarias, sino también en la península, donde también tenemos por ahí miles de oyentes. Canarias Radio, Canarias Radio, el nombre lo dice todo. Canarias Radio, Canarias Radio, Canarias Radio,